Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, al video oficial de la entrega de la cuenta. Sí, la cuenta se va a realizar unos minutos después, pueden si quieren adelantar el video, pero les recomiendo que no, porque lo que les voy a decir les va a interesar. Como número uno, quiero agradecer a todos los participantes de este video, la verdad es que fueron demasiados comentarios, fueron demasiados participantes y muchos, muchos nuevos suscriptores. Y eso para mí es bienvenido. La verdad es que no contaba con tener tanto personal, así tanta persona que desee participar por esta cuenta, pero estoy muy agradecido con todo. Solamente va a haber un ganador, pero ninguno de ustedes es perdedor. Ya parezco que estoy dando motivación, ¿no? Bueno, quería recordarles que las personas que no ganaron pueden participar por muchas cosas más. Estoy pensando hacer sorteo de diamantes, estoy pensando hacer que mis suscriptores participen en algunos eventos que estoy pensando realizar más adelante. Pero para eso voy a necesitar que se metan a Discord, el lugar donde voy a hacer interacción con mis suscriptores, donde voy a hacer varios juegos. Y la persona que gane los juegos va a ganar diamantes, muchos diamantes, así que pilas ahí. Esa es la recomendación más importante que les estoy diciendo. Ah, no perdieron nada, más bien van a ganar cosas en el futuro, obvio. Quisiera enviarle algunos saludos que van a estar ahí en pantalla a las personas que me han comentado los videos. Algunas personas que me han pedido de favor que los saludo, pues muchas gracias. Aquí están los saludos para todas las personas. Y ahora sí, como una cosa importante que quiero que todos tengan presente, que al momento de llegar a los 5.000 suscriptores, que falta bastantito, pero se puede llegar con el paso al que vamos. Voy a sortear una cuenta de Hip Hop. Yo sé que esa cuenta también le gusta a muchas personas, es un poco especial para mí también, así que muchachos, a darle con todo. Vuelvo y les repito, vamos a hacer mucha interacción con personas que estén en Discord, para que puedan haber eventos, concursos, donde la gente pueda ganar diamantes, muchos diamantes. Voy a hacer duelo de escuadras. La persona es que, bueno, el equipo que le gana a mi escuadra se gana diamantes. Voy a hacer tipo de eventos, así como el que el último en sobrevivir gana, cualquier cosa de esas, ¿no? Así que estén atentos muchachos, métanse al grupo de Discord. También pueden seguirme en Buya, que es una página oficial de Free Fire, y ver los videos o los clips que subo ahí. Así que pilas muchachos con eso. Ahora sí, sin más que decir, vayamos al video del sorteo, muchachos. ¡Vayamos! 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 ¡Vayamos!